Punta Arenas, Guanacaste y Limón son provincias de gente honrada, de gente trabajadora que ha logrado salir adelante. También son las provincias donde menos gente vota. El pasado 4 de febrero, la ausencia de votantes fue impresionante. La indiferencia no soluciona los problemas. La indiferencia solo agrava los problemas. ¿Por qué creen ustedes que tanta gente viene a visitarnos y a hacer negocios? Porque vienen a un país de gran riqueza natural, amigable y de paz. Porque somos el país sin ejército, solidario, donde todo el mundo tiene un lugar y se le respeta. Pero hoy, de repente, hay gente con ideas que se paran. Intentan hacernos creer que hay personas de primera y de segunda clase. Ahora, mucha gente anda con miedo. Hemos empezado a ver una violencia preocupante. Nada de eso nos conviene, mucho menos al turismo que nos visita. Limón, Guanacaste, Punta Arenas. Con nuestros votos podemos salvar el sustento de nuestras familias. Lo que necesitamos es tranquilidad, educación. Podemos salir adelante y en paz. Hay que salir a votar el domingo 1 de abril. Esto es por Limón. Esto es por Guanacaste. Esto es por Punta Arenas. Esto es por Costa Rica. ¡Gracio! ¡Gracias! Gracias por ver el video.